El día de hoy, tú siendo parte importante como siempre, ¿cómo le sentiste? Me sentí bien, gracias a Dios, ya que salimos temprano atacando, respondiendo, ya nos deramos en primer inicio, nosotros regresamos, atacando para atrás, y verdad, es contento por la victoria. Para mañana, la perspectiva del Licea, ya en la casa, como siempre, en el fe ya difícil, y con mucha presión, mucho público, mucha presión. Nada, salí como siempre, atacar el piche abridor como lo que yo estaba haciendo, y jugar con la defensa, que ahí está la clave de nosotros, atacar el piche abridor, y, suave, ya recibí un pendejo, ya que le hemos atacado de una manera bien fácil. ¿Sintieron que son ustedes, luego que se encontró la serie bien? No, nunca, tú sabes, ellos tienen un tremendo equipo, y en verdad, uno no puede confiarse. Ellos tienen un equipo igual que nosotros, con una profundidad bien grande. Tienen un equipo en el banco, y uno jugando en el terreno igual que nosotros, y en verdad, no nos podemos confiar. Gracias. Gracias.